¡Hola! Muy buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy les traigo la review de este Wambisaka Tots de 92 de media Que pues como ya saben me tocó en la recompensa De la semana pasada, del jueves Bueno, lo subí el video el sábado creo Lo subí bastante tarde, pero pues Me tocó en ese video Por si se quieren pasar a verlo, pues se lo estaré Dejando aquí por mi cara más adelante Por si les gusta pasarse a ver Ese video, donde pues me tocó Wambisaka, que pues también tuvo un poquito más de suerte Y me tocaron otros dos Tots Que eran de unos sobres que pues tenía guardados De dos semanas de recompensas Y pues la verdad me fue bastante bien Y pues espero que mañana que salen Los Tots de la Premier, tener muchísima Suerte más con los sobres Que pues esos si van a estar Muchísimo más caros de los que De los de la comunidad, o bueno eso espero Porque pues ahí si suelen salir jugadores Más chetados, y pues Bueno lo estuve probando, bueno no lo probé En este equipo, pero pues más o menos fue Más o menos algunos parecidos Y pues bueno no olviden suscribirse al canal Para que no se pierdan ninguna de las reviews que subiré Próximamente también pues Voy a tratar de subir reviews de todos los jugadores de la Premier De los que se me alcancen Porque pues no soy millonario Si ya me estoy quedando muy muy pobre Y pues espero que me toque Alguno bueno para venderlo en sobres Y pues no olviden suscribirse para que no Se pierdan las reviews de las que Se me alcancen De los Tots de la Premier O si no de la liga que Lo acompaña a la Premier Que pues no sé muy bien cual vaya a ser Y pues También déjenme en los comentarios De que otros jugadores les gustaría que subiera reviews Y pues como pueden ver aquí Ya jugué con este guambisaca 20 partidos Y me hizo 2 asistencias Mide un 83 Tiene alto en defensa Algo de lo que me acabo de dar cuenta ahorita Es que tiene 4 de filigranas La verdad no pensaba que fuera a tener 4 de skills Porque pues no es como que Muy común que los laterales tengan 4 Y luego como este guambisaca Como que no se me hacía muy ofensivo Como que no me llegaba a la cabeza Que pudiera llegar a tener 4 de filigranas Así que pues apenas ahorita Me acabo de dar cuenta de eso Así que pues bastante bien Algo malo que tiene Pues tiene 2 de pierna mala Que pues es muy lamentable Ni los porteros tienen 2 de pierna mala Algunos Así que pues de nuevo Si está bastante malo Y pues la verdad Si No Tampoco creo que se vaya a notar mucho en el campo Y pues Yo cuando me tocó este guambisaca Intransferible La verdad si me emocioné muchísimo Porque pues Es un lateral Que pues puede ya prácticamente Funcionarme hasta el final del juego Pero lo difícil que tengo yo Pues es darle química Porque yo no tengo Premier Nada Premier Intransferible Y pues como lo vieron ahí Pues le estuve dando química con Joe Gómez La mayoría de los equipos que probé con él Fueron con Joe Gómez Y de portero tenía Pope Pero ahorita no lo encontré en la plantilla Así que pues no sé Si lo entregué en un SBC Pues creo que Tal vez lo entregué en el SBC Del TOS de la FL O en el de la No en el de la comunidad No porque pedían mucha media En el de la FL Creo que lo entregué Así que pues Se fue Pope Un ídolo Pero pues ya hablando de este Wambisaka Pues la verdad Si el 93 de ritmo tiene Que pues si se nota bastante rápido Por ejemplo yo creo que Mukiele que les traje ayer Se nota un poquito más rápido Tiene solamente un punto más Y pues yo creo que Mukiele Si se nota un poco más rápido Que este Wambisaka O por lo menos Mis sensaciones en el campo Si llegué a notar yo Un poquito más rápido a Mukiele Y pues bueno Un poquito como más Que se note un poquito más La diferencia De ese un punto De más ritmo Que tiene Mukiele Que pues solo es un puntito Y Mukiele si lo noté Un poco más rápido Tal vez como uno o dos puntos Más rápido que este Wambisaka No lo he notado Tan tan rápido a este Porque pues si Se me llegaron a ir Algunos que otros jugadores Bastante rápidos Como con Mukiele No me sucedió De Mukiele Casi no se me iba Nadie en ritmo Y pues con este Wambisaka Si se me llegaron a ir Alguno que otro No sé a qué se deba Tal vez sea porque Pues no sé Le puse estilo de química De ancla Que pues en teoría Se quedaría prácticamente Con 99 de ritmo Y pues la verdad Si se me llegaron a ir Algunos que otros jugadores Así que pues el ritmo Pues para ser lateral Pues no está mal Es aceptable Pero pues si Como que en ocasiones Si se te va a llegar Ahí algún que otro jugador Tipo Neres O jugador así rápido Mbappé Pues si Como que no Luego no los va a alcanzar Muy bien Y pues que eso No me pasaba con Mukiele Mukiele si alcanzaba Todo mundo Y pues de central Pues yo creo que si Les puede funcionar Bastante bien por el ritmo Tiene bastante buen ritmo Para hacer central Si lo llegaran a probar De central De tiro Luego Pues si es malísimo Tiene 55 de tiro Tiene un poco más De tiro que Mukiele Pero pues la verdad Yo no llegué a tirar Mucho con él Creo que no llegué a tirar Ninguna vez Con este Wambisaka Creo que también Tiene que ver un poquito El work rate De elevado en defensa Porque pues si tampoco Noté que subiera Tanto como Mukiele Por ejemplo Y pues este En 20 partidos Me dio 2 asistencias Lo que Mukiele Me dio en 7 Así que pues si Tal vez también El elevado en defensa Pues hace que no suba tanto Y que pues no haga Tanto en ataque Que pues también No está mal Porque el tiro es malísimo No creo que vayan A meter muchos goles Tampoco con él Así que pues no importa mucho Luego en el pase Pues no está mal Tiene 90 de centros Y 89 de pase corto Que pues si les gusta centrar Yo creo que les puede venir bien Por ahí me metí una asistencia De centro hacia Sané De centro así elevado Y luego también pues Una como de un pasecito Así que pues Su pase pues no está mal Solo que pues si Tal vez a la hora de meter Pases más largos Tipo triangulazos Pelotazos Pues ahí tal vez Si se los va a dar muy malos Porque pues tiene 77 de visión 73 de pase corto De pase largo Y 82 de efecto solamente Así que pues tal vez Para algún pelotazo Con el triángulo O algo así Un pase un poquito Más difícil Pues si se los va a dar Un poco mal Pero pues para salir jugando O para mandar centros Salir jugando En caso de que lo tengan De central O para mandar centros Pues no va a tener Muchos problemas Porque pues tiene Prácticamente 90 de pase corto Y 90 de centros Luego en el regate La verdad Ahí si noté Mejor a este guambisaca Que a este muquiele Por ejemplo Comparándolo con alguien Que pues es el que Más reciente tengo Porque pues son Dos de los que probé Este fin de semana Y pues En la agilidad Si lo noté Muchísimo mejor Movilidad que este muquiele Si se nota en el campo Además de que pues También se nota Un poquito más chaparro Mide 4 centímetros menos Si no me equivoco Y pues la verdad Si se nota que Se mueve muy muy bien Tiene esa agilidad Lo hace que se gire Bastante rápido También cuando algún rival Ya te dejó atrás Un poco De que ha hecho Algún giro bastante bueno Pues este guambisaca Lo puede llegar a alcanzar Bastante rápido Y pues no En eso si está bastante bien La verdad En el regate En el tema de agilidad De girarse De alcanzar rivales Por eso de que Cuando se te ponen A dar vueltitas Los rivales Y que Como que luego El central O la defensa Con lo que lo estás cubriendo Como que se queda tonto Y ya no gira Pues este guambisaca No pasa mucho eso Porque pues si Tiene muy buena agilidad Se gira bastante rápido Eso si me ha parecido Bastante bastante bueno Y pues luego También a la hora De llevar el balón Pues a la hora De hacer algún que otro Regate Que pues como les digo Yo no intenté Regates De cuatro de skills Porque me acabo De dar cuenta Que tiene cuatro Pero Pues los que intentaba La bicicleta Alguno que otro De hacer como Pues para hacer Para atrás El joystick Dos veces para atrás Para que haga Ese regate No sé cómo se llame La verdad Pero pues ese también Es bastante bueno O también ball roll O algún objeto Así facilito Pues la verdad Es que si lo hace muy bien O simplemente girarte rápido Pues eso también Lo hace muy bien Así que pues su regate También me ha gustado mucho A la hora de atacar Y a la hora de defender Pues está bastante bueno Y pues para hacer central También viene muy muy bien Y pues luego en defensa También me ha parecido Muy muy bueno Que pues tiene Noventa y dos De defensa Muy alto Tiene noventa y cuatro De intercepciones Noventa y dos De percepción defensiva Noventa y seis De entradas Y noventa y nueve De barridas Que además tiene El rasgo este De usa barridas Si no me equivoco Y pues la verdad Es que da mucho gusto Barrirse con este Guambisaca Si a ustedes les gusta Barrerse Yo creo que les va a funcionar Muy bien Porque las barridas Con este jugador Están muy muy chetadas Cada que le aprietas Al círculo Parece como que Va patinando En el pasto Porque se barre Muy muy rico Y pues también Pues está bastante bueno Que también luego Pues puede llegar a ser Alguna barrida Bastante chetada De que pues tú ni esperabas Robar el balón Nada más le aprietas Al cuadrado Por apretarlo A ver si Algo saca Y pues la verdad Si en muchas ocasiones Les puede llegar a sacar Balones Y pues también Les puede llegar a hacer Muchas faltas Sería un poquito malo Pero pues si se barre Muy muy bien Si a ustedes les gusta Barrerse mucho Les va a encantar Este Guambisaca Es muy bueno en eso Y pues también Para utilizarlo de central Pues está bastante bueno Tiene las estadísticas Muy elevadas Y pues yo creo que Si les puede funcionar Muy bien Yo lo estoy probando También de central En algunos que otros Momentos del partido Y pues la verdad Es que no tengo Ninguna queja Es bastante rápido Defiende muy bien Y pues luego físicamente También se nota Muy fuerte No se nota obviamente Como Mukiele Pero pues si Se nota que aguanta Y pues también Tiene muy buena resistencia Aguanta prácticamente Todo el partido Tiene 95 de agresividad Que pues también Se nota en el campo Cuando te hace muchas faltas Me hizo también Y me llegó a hacer muchas faltas Apretando el círculo Haciendo entradas Pues la verdad Es que si Como yo creo que también Eso tiene que ver Un poco la agresividad A la hora de que Pues entra muy fuerte Muy duro Y pues no sé Si es un abono mal Si ustedes saben defender Pues les va a encantar La verdad es que si Me ha gustado muchísimo Este Wambisaka Yo creo que Se lo recomendaría Más de central La verdad De central Yo noté como que Lo notaba más Que defendía mejor Que era más rápido Que era un poquito mejor De central De lateral Pues si Como que flojea un poco Pero pues de central Yo si se lo recomendaría muchísimo Me ha gustado En esa posición Y pues bueno Espero que les haya gustado Y que les haya servido Si ha sido así No olviden darle like Y no olviden suscribirse para más Y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.